La ley SB 1718 ha creado muchísima confusión entre nuestra comunidad, sin importar estatus legal, sobre todo aquellos que viven con uno o más familiares indocumentados. Y no solamente eso, si es que desconocen también cómo trasladarlos en el interior de la Florida, si podrían enfrentar una penalización o no, Arnulfo Peralta nos tiene todos los detalles. Alojar a una persona indocumentada o transportarla en el interior de la Florida no será apenado en la ley anti-inmigrante SB 1718. Cuando hablamos de transporte y la definición bajo la nueva ley, serían todas aquellas personas que transporten a indocumentados de otros estados hacia dentro del estado de la Florida. Aquí surge el primer inconveniente. ¿Cómo probarán los agentes policiales que alguien transporta a un indocumentado desde afuera de la Florida? Primero que nada, para poder detener y hacer la persona presentar identificación, contestar preguntas, tiene que sospechar que la persona de alguna manera está cometiendo un crimen. Si no, es inconstitucional detener y hacer preguntas de esa persona. Los oficiales de policía van a tener que hacer una investigación bastante compleja al momento de detener a una persona en la calle y hacer las preguntas en el vehículo si la persona se encuentra indocumentada y de dónde viene. En el Consulado de México, la ley SB 1718 genera incertidumbre, pero confían en que no habrá cacería de indocumentados. Afortunadamente hay ciudades que han sido muy solidarias, como es Orlando, en donde las autoridades no andan buscando papeles, en donde las autoridades no andan buscando quién tiene papeles o quién no, andan buscando criminales, andan combatiendo el crimen. Sin embargo, a la hora de aplicar la ley, las cosas cambian, asegura este abogado de inmigración. Al final del día es la ley del Estado, guste o no, y todos los departamentos de policía van a tener que seguir estas nuevas reglas y por eso es que son tan controversiales. Por ahora, abandonar Florida y buscar un lugar seguro donde vivir es la drástica decisión que muchos indocumentados han tomado, con la esperanza que la ley SB 1718 sea retada en corte. Arnulfo Peralta, Telemundo.